¡Sorprendente! ¡Qué maravilla! ¡Bienvenidos, ganadores! ¡Bienvenidos al planeta Gusalón! Soy Glurmo, su glorífico guía al esplendacular fábrica de Slurm. ¿Ya puede darnos nuestro Slurm? Tendrán todo el Slurm que puedan beber más tarde cuando festejen con mi buen amigo Slurm McKenzie. ¡Eso es! ¡Todos a mover el bote! ¡Vengan esos cinco amigos! ¡Vaya! ¡El original gusano fiestero! ¿Estás listo para festejar y cantar con nosotros? ¡Más vale! ¡Para eso le pagamos! ¿Verdad, Slurm? ¡Cierto! De hecho, Slurm tiene que festejar toda la noche, cada noche, o lo despiden. ¡Fabuloso! Pero antes de la fiesta, todos recibirán un regalo especial. Un recorrido de lujo de la fábrica Slurm. ¡Disfruten el recorrido! ¡Ya me voy a dormir! ¡Gracias! 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 No estoy interesado en comprar nada. Dígame, Harry, ¿está casado o es feliz? ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, llevo casado diez años. ¿Ah, sí? Estupendo, estupendo. Vaya, yo llevo seis. Bien, oiga, ¿está invirtiendo en bolsa? Ah, bueno, no, no exactamente. Tengo pocas acciones. Fue el regalo de boda de unos amigos de Nueva York. Harry, escúcheme. Tenemos una situación explosiva en este momento. Una empresa farmacéutica, Farro Tech, ha elaborado el Paratim, un producto que está a punto de ser aprobado. ¿Para qué es? Muy buena pregunta. Es muy interesante y la respuesta es aún mejor. Ayuda al desarrollo de los bebés prematuros. Parece una buena idea. Lo es, lo es. Dígame, ¿cuánto ha ganado? ¿Qué pasa? No, usted no hay problema. Sí, maquilla. Un momento. Bueno, por favor. Primero que todo, vamos a respetar la palabra de Karthi para podernos entender y llegar a una solución. Ok. Gracias, doctor. Tiene la palabra de... ¿Por qué el primero? Bueno, entonces, usted permite que él haga la primera, se exprese primero, entonces haga la primera del señor decido. Doctor, nuestro adorado padre, murió hace seis meses y adquiere todo, adquiere toda la carencia. ¿Garencia? Sí, y ya. Ese es el problema. ¿Cómo debería ser repartido? ¿Por qué él quiere toda la... ¿Por qué quiere toda la carencia usted? Nada. Eso no es lo que tiene que decirle a... A su hermano. Doctor, lo que pasa es lo siguiente. Sí, efectivamente. Nuestro padre murió hace seis meses. Los últimos años, él estuvo muy mal de salud. Yo fui la persona que estuvo al lado de él. Que estuvo pendiente de todo lo que él necesitó. El primer ayudante del gerente. Vamos a revolucionar esto. Díselo. ¿Quieres que hable? Cuando te señalo, sí. Este es el nuevo rumbo de los ASD. No se puede construir un equipo por ordenador. Renovarse o morir. Cierre el icónico Café de la Vaca. La noticia ha causado miles de reacciones en redes. Después de 25 años de existencia, el icónico Café de la Vaca notificó a sus trabajadores de la suspensión permanente de sus actividades y el cierre de sus cuatro locales. Además, dio por terminado los contratos de sus empleados por motivos de fuerza mayor. El 29 de abril del 2020, se filtró en redes sociales que el restaurante Café de la Vaca, con cuatro sucursales en la sierra ecuatoriana, cerró sus puertas. La gerencia y administración de Café Vaca, SIA, LTDA, han buscado diversas alternativas para lograr obtener fondos que sostenen las operaciones del restaurante. Lamentablemente, no se puede construir un buen trabajo. Lamentablemente, no se puede construir un buen trabajo. ¿Qué? Ábrela. Monka era un genio. ¿Sabías que inventó una forma para que el helado de chocolate no se derritiera durante horas y sin congelarlo? Incluso podías dejarlo al sol en un día caluroso y jamás se derretía. Eso es imposible. Pero Willy Wonka lo logró. Al poco tiempo, decidió construir su propia fábrica de chocolate, la fábrica más grande de chocolate que haya existido. Era cincuenta veces más grande que cualquier otra. ¡Sí! Bien, quédate ahí. No te muevas. Pianista, de pie y al frente. ¿Cómo te llamas? Lorenz. Lorenz, ¿tocas el sintetizador? ¿Algo eléctrico? No, solo toca el piano. Ok, está bien. Es suficiente. Toca esto por mí. Solo inténtalo cuando cuente y... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Sí! ¡Sí! ¡C'mon, c'mon, 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 c'mon! ¡Touch me, baby! ¡Tara, tara! ¡C'estí, taram, no, 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 free! ¡Ca, ca, ca, ca! ¡Tocas bien el piano! ¡Y rockearás en mi show! ¡Ca, ca, ca, ca! ¡Para! ¡Es perfecto! ¡Uh, brava! ¡Ah, le disculpo! Lo hice con prisa. El diagrama es algo burto. ¿De dónde viene esa música? ¡Wow! Ahora, a las 21 a 30 horas, Skipper, Kowalski y... ¿Richard? ¿Así era? Distraerán a los pulpos para que dejen sus puestos. A las 22 horas, mecha corta. Penetrará el casco con un enjambre de nanocargas acuáticas autodirigidas. ¡Oh! ¡Los llamo booms mojados! Sí, por favor, no. Está bien, perdón. A las 22 horas con dos, top, top. ¿Quién es? La ráfaga polar. ¿Cuál ráfaga polar? La ráfaga polar que no tiene tiempo para chistes porque está demasiado ocupada atrapando a Dave. Tanque flotante personal. ¡Listo! Alerones de mira automáticamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A las 22.09. Misión cumplida. ¿Ven eso? Ni siquiera estoy volteando. Hay una enorme explosión y yo sigo caminando. Esta es mi marca, se llama Mangata, pero más allá de ser solamente una marca que busca empoderar a la mujer con curvas, somos parte de un movimiento internacional que se llama Body Positive o en español Amor Propio, el cual significa que una mujer mucho más allá de ser únicamente el físico, aporta muchísimo más con su espiritualidad. Mangata viene de sueco, se dice Mongata y es la estela de luz que hace la luna en la noche, como estas mujeres se elevan del agua en el mar. Estoy empezando a pedir para ustedes 300 mil pesos, ya que a mí ya me invitaron a New York Fashion Week para chicas curvy. Yo quisiera que ustedes me apoyaran a mí para poder hacer el Fashion Week aquí en México de las marcas curvy que ya existen, que yo también ya conozco. ¿Quieres 300 mil pesos a cambio de? ¿De qué porcentaje? De 15%. Tienes tres elementos fundamentales para un súper proyecto. En primer lugar, tú. Estás informada, eres profesional, sabes lo que quieres y te apasiona lo que estás haciendo. En segundo lugar, estás en un trabajo de inclusión que es extraordinario. No nada más estás empoderando, sino estás incluyendo a un segmento de la población que necesita ser atendida y sentirse bien con lo que estás haciendo. Y la tercera es la calidad de tus productos. Yo por eso te hago la inversión que quieres por el porcentaje que quieres. Gracias. ¡Wow! Me encanta.